El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia invita a la Jornada de Socialización de las Convocatorias Públicas 2019, que se realizarán este jueves 21 de marzo en la Institución Educativa Arturo Velázquez Ortiz, de 9 y media de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Temas a tratar Convocatorias 2019 Sistema de Información Plataforma SIGPA Recomendaciones de cómo presentar su propuesta Buenas prácticas del proceso Identificación de mayores dificultades del proceso Si requiere información complementaria puede comunicarse con Engie Cárdenas en el teléfono 320-9780 ext. 105 Apoya Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia